Muchas veces cuando estamos en medio de una preocupación, un problema o tal vez una necesidad, podemos sentir que no tenemos salida, que ya no hay nada que hacer. Puede ser que nos sintamos acorralados, pero realmente eso no es así. Cuando acudimos al Señor, siempre vamos a tener una salida, porque Él escucha nuestro clamor. En Isaías 65.24 leemos, antes que me llamen, yo les responderé, todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Te invito a que le presentes al Señor las peticiones de tu corazón, con la confianza de que Él te escucha, así como un padre escucha a su hijo. Esto ha sido Un Camino Mejor con Sentido Latino.